La Paz de Dios con todos, pues no hay nada que temer. Recuerden que Jesús nació, por eso es Navidad. Nos trae la salvación y aleja el poder del mar. El anuncio de paz y amor os doy. A iluminar el anuncio de paz y amor os doy. La Paz de Dios con todos, pues no hay nada que temer. Recuerden que Jesús nació, por eso es Navidad. Nos trae la salvación y aleja el poder del mar. El anuncio de paz y amor os doy. A iluminar el anuncio de paz y amor os doy. La Paz de Dios con todos, pues no hay nada que temer. La Paz de Dios con todos, pues no hay nada que temer. No tengas miedo, mi juega, que no hay por qué temer. Hoy a la Paz de Dios con todos, pues no hay nada que temer. Pero a mi que se cancha salvar a mi creeré. Y no diga el mar y su poder. La iglesia es la puerta de Dios con todos. La Paz de Dios con todos, pues no hay nada que temer. La Paz de Dios con todos, pues no hay nada que temer. Recuerden que Jesús nació, por eso es Navidad. Nos trae la salvación y aleja el poder del mar. El anuncio de paz y amor os doy. La Paz de Dios con todos, pues no hay nada que temer. La Paz de Dios con todos, pues no hay nada que temer. La Paz de Dios con todos, pues no hay nada que temer. Gracias. Gracias. Gracias.